Buenas noches, el programa de la cancha, la calle, ¿cuál es tu nombre? Yo soy San Morán Alí. Yo soy San Quintero, ¿cuál es tu amigo? Agarro, la entrega del equipo, los cambios que hizo Abel Núñez, ha cerrado mi compañera. ¿El equipo lo peor en el equipo? Lo peor en el árbitro, como siempre que nos mete en la mano. Nos tuvo bastante partido en el árbitro desde el primer tiempo. No solamente ahora, siempre nos han metido en la mano. La verdad es que tenemos. A ver. Te odio el perfume, ¿no? Un euro, teo. Muchas gracias.